G33 es un estudio de arquitectura y urbanismo que desarrolla sus proyectos básicamente en Castilla y León, sobre todo en Valladolid y en Burgos. Y su ámbito de trabajo es todo el tema de urbanismo y todo el tema de edificación residencial y terciaria. G33 lleva unos años intentando implementar el BIM en el estudio, que es una herramienta básica para la arquitectura del porvenir. Y también estamos intentando integrar sistemas de visualización en 3D, con programas como Lumion u otros programas que nos permiten además, con las gafas de realidad virtual, ofrecerle al cliente una experiencia más en el diseño que nos compete. Debemos, debemos sincronizar la naturaleza con la arquitectura. Nosotros tenemos varios proyectos, sobre todo urbanismo, que intentamos precisamente eso, acercar la naturaleza al ciudadano, a los edificios, porque creemos que eso es un valor para el usuario de todos los edificios, bueno, eso es muy antiguo ya, de toda la vida de la arquitectura, pero creemos que es un valor que se está perdiendo en las ciudades y que hay que recuperarlo de alguna manera.